Muchas gracias a los que venís de fuera, yo solamente quería dar la bienvenida y el nombre de la Biblioteca Provincial y de la Biblioteca de Andalucía, y dar la bienvenida a la Universidad de Andalucía, a la Universidad de Andalucía, a la Universidad de Andalucía y a ellos van a hablar un poco. Ella es Nadia Uri, comisaria de la exposición, el profesor Rodrigo Gutiérrez del Departamento de Arte de la Universidad de Andalucía y el Horacio Régora, director del Festival del Paz, muy vecino y de la Casa. Nada más, muchas gracias. Esto viene bien porque parece que no está bien. Bueno, yo quiero más que agradecer, quería felicitar esta iniciativa, porque realmente parecía que fue la confluencia, feliz del interés de que esta exposición se realice en Granada y hacerla coincidir con la fecha del festival. Es decir, que como un poco borracho que llega a destino, la exposición del festival se potencia para que el destino sea donde está, donde está, donde está nuestro destino. Le he dado una vuelta y realmente es una exposición alentadora en sí y también alentadora para escuchar esos viejos tangos que aquí se muestran en las costadas duras. Así que, a ver, a la Junta, es que esto es, yo no sé si conocen aquí, perdónenme. Debe ser que hay un festival, yo no estoy. Es probable. Bueno, y entonces, de nuestra parte vamos a hacer todo el esfuerzo de verdad para que esta exposición sea la más licitada posible, porque no solo que forma parte de la programación del festival, sino que también es que Carmen de Valle Antena. Así que yo comprometo la máxima complicidad para que vengan a ver la gente del tango, la gente sensible a esta ciudad que es muchísima. Así que yo eso lo recomiendo. Y bueno, los invito también a participar a este festival de tango, porque estamos, le hemos venido haciendo mucho trabajo, mucha devoción, y también necesitamos la complicidad de todos para que sea el éxito que todos esperamos. Hoy se inaugura el conjunto del festival de la Tierra en el Teatro Sabada Católica, es la primera vez que lo hacemos allí, y luego es una maratón que veremos que el día 17 estemos festejando y bebiendo el éxito del festival. Hasta ahora son todos proyectos. Muchas gracias. Los llego con que salgan. Bueno, solamente agradezco a todos por estar aquí, el biblioteca, el festival, y el verdadero de Dios que se quede. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Yo, realmente, quien tendría que estar en este lugar es Hugo Maradey, que es el director del Museo del Humor de Buenos Aires, y el director también presidente del PUDIN, el Museo del Humor de la Ilustración, que es realmente el alma mater, formador de la colección que está exhibida hoy. Y, fundamentalmente, pues, también el nombre del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al cual pertenece el Museo del Humor. El Museo del Humor es un museo muy nuevo, que se fundó, se abrió el año pasado, en 2012, que cuenta además con su consejo directivo a importantes humoristas argentinos, como el Quino, el Dinofalda, que todos conocen, Gara y Cochea, Mordillo, García Ferré, y Hermenegildo Zabat, gran caricaturista uruguayo, radicado hace mucho tiempo en Argentina. Y, fundamentalmente, su acción es un museo ubicado en la costanera, en el edificio de la antigua cervecería Muni, un edificio del año 28, muy emblemático, y que marca, sobre todo, la apuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el apoyo a todo lo que es la cultura impresa. El tema del dibujo, el tema del grabado, el tema del humorismo, lógicamente, el tema de los libros y revistas ilustrados, digamos, es una tendencia que se está mostrando muy favorable y muy en alza. La exposición en concreto son, como ya han podido ver, partituras, generalmente situadas entre 1910 a 1940. Un momento, fundamentalmente, en torno a los años 20, piensen que Carlos Gardel llega, digamos, a los grandes escenarios, llega a su reconocimiento en torno a 1917. Es decir, que este es un momento crucial para el tango y, sobre todo, para esto de las partituras. Había una cincuentena de editoriales en torno al centenario argentino en 1910 que se dedicaban a la edición de partituras y, por lo general, había, inclusive, tiradas de hasta 10.000 ejemplares en algunos casos. Y era un tipo de material que, fundamentalmente, lo consumía gente sin tanto recurso. ¿Por qué? Por una simple razón. En aquella época, solo los de muy buena posición podían permitirse un fonógrafo, un gramófono, para escuchar el tango. Y aquellos que querían aprenderse la música o aprenderse las letras, no les quedaba otro medio que el comprarse la partitura y poder practicarla en casa, en el piano o directamente la letra. Ya habrán visto también que la variedad de temáticas que tienen las partituras, casi podríamos decir que todos los aspectos sociales posibles de ese momento en la Argentina, en el Río de la Plata, están reflejados. Así que ustedes tienen partituras dedicadas a los transportes públicos, hay sobre lo que se llama el colectivo o el bondi, que es el autobús, hay sobre la aviación, hay muchas que se habrán visto también sobre la medicina. Hay otros temas, por ejemplo, de la... Bueno, todo lo vinculado al humor, realmente son partituras, como ven, muchas de carácter sarcástico, dedicadas a personajes de las sociedades, a periodistas, al loco, al bohemia, al borracho, al conviche, que está por aquí atrás también. Es decir, marca, digamos, un abanico muy amplio de esa sociedad. Y a su vez también homenaje a personajes muy en concreto, es decir, desde el ratón Mickey Mouse que está allí, la perra de Chaplin que está aquí a la vuelta, o inclusive, como dirá la de Mitrina, hasta el propio rey Alfonso XIII. Es decir, que desde, digamos, personajes del cine, que es otro de los temas que está muy presente, todo el cinematógrafo de Hollywood en esa época, y otras distracciones, como el box, por ejemplo, tienen una presencia vital en todo este tipo de material. Insisto, siempre marcado por el humorismo y también, ¿no es cierto?, por ese carácter festivo. Y la ilustración, en definitiva, lo que venía a hacer era complementar al tema del tango. En algunos casos representándolo de manera lineal, pero en otros casos, pues, justamente caricaturizándolos, pero como un complemento perfecto para, y sobre todo llamativo, para que la partitura fuera también adquirida. Al margen de todo ello, pero vinculado, lógicamente, es decirte que hay, y ustedes verán, obra de grandes investigadores argentinos aquí. No solo argentinos, sino también europeos y españoles, en concreto, radicados. Hay partituras, por ejemplo, firmadas por Alejandro Sirio, asturiano, o por el gallego Federico Rivas, el de los más importantes ilustradores de ese momento en la Argentina, como también de Ramón Columba o de Pelé, que son los dos primeros que organizan un salón de humoristas en Buenos Aires, en el año 1917. Por allí hay una de Columba. Y hay inclusive un tango dedicado a Pelé, al ilustrador, allí atrás, por Pedro Mages, marcando también esa comunicación entre literatos, escritores, músicos de tango y ilustradores. Por supuesto, de Dante Quinterno, el creador de un personaje para nosotros emblemático, casi lo que sería para España, Morcadén y Filemón para nosotros es Patolusubia, una partitura que está allí en aquel sector. Diogen está a borda, del cual también hay dos o tres partituras en la exposición, fallece en 1926 y tiene unos funerales multitudinales en Buenos Aires, marcando también el corte y la consideración que tenían estos artistas en la exposición. Simplemente esto con unas pautas, o unas claras, las cuales, a partir de las cuales ver la exposición y simplemente agradecer una vez más a la Universidad de Andalucía, juntas, por supuesto, a la Universidad de Granada, que va a estar con el evento, el departamento de difusión, la empresa de gestión de Nadio, de Pablo Fena, como organizadores de la muestra, y sobre todo ver cómo a lo largo del tiempo se van marcando eventos que tienen una gran importancia para, inclusive en este caso, a los argentinos como latinoamericanos, hace unos meses que vivimos aquí, en la exposición de Martín Piedra, que en octubre se va a poner en el Instituto de San Marcos de Pequís, dentro de su propia itinerancia. Y sobre todo el ver cómo, con el tiempo, esta sala de exposiciones se ha consolidado como un verdadero referente, algo que hacía falta en un sitio donde poder ver libros expuestos, donde poder ver que se tome valor y se tenga conocimiento en todo el tema de la cultura impresa, que lamentablemente, salvo en algunos casos que se pueden ver desde la entrada, han encontrado en este producto un espacio emblemático y importantísimo para la ciudad. Así que, simplemente felicitar a los que han realizado y nuevamente en nombre del Museo de Humor y de la Ciudad de Buenos Aires agradecerles por esta presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.